Música Bienvenidos amigos a I Gran Viaje Tour donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos el bello estado de Chiapas. Acompáñame. El maravilloso estado de Chiapas te enamorará ya que cuenta con lugares muy increíbles que debes de conocer. Para iniciar hablaremos del Cañón del Sumidero donde grandes torrenciales de cascadas te sorprenderán mientras das un paseo en lancha contemplando las especies endémicas de la región. Y si de agua se trata podrás darte un chapuzón en las cascadas de azul celeste donde su transparencia con reflejo azul turquesa son perfectos para una sesión de fotos increíbles. Y un lugar muy conocido y concurrido es la zona arqueológica de Palenque que con sus majestuosas pirámides te dejarán deslumbrado por sus diferentes tamaños y su gran vegetación que la rodea. También se encuentra Bonampak que es otro lugar sagrado con grandes pirámides y una riqueza cultural e histórica que te provoca conocer y admirar. Y un lugar increíble y visitado por muchos turistas es el maravilloso Somat que es un zoológico que custodia especies en peligro de extinción y que son endémicas del lugar. Por eso tienes que asistir a Chiapas. Pero eso no es todo. Además también existe una cascada de nombre El Chiflón que está clasificada como una de las más grandes de América Latina. Sí, escuchaste bien, de América Latina. Y tú puedes practicar la tirolesa que aprecia su grandeza. Pero bien, si eso te sorprendió debes de entender que es un destino que parece sacado de una película increíble pues también están las lagunas de Montebello que tienen el azul más potente que tus ojos jamás han llegado a ver. Un espectáculo de verdad impresionante. No olvides visitar el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas que es pueblo mágico desde el año 2003 y muy visitado por los amantes de la vida tranquila y los fanáticos de las artesanías. Y bien amigos, les dije que el verdadero estado de Chiapas les iba a encantar. Tú puedes conocerlo, ¿dónde más? En el Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula.